¡Hola YouTube! Espero se encuentren muy bien. En este video les mencionaré algunos datos que probablemente desconocían del fútbol. Así que comencemos con la información. Saber el origen exacto del fútbol es imposible, pero popularmente se considera que este fue creado en las Islas Británicas en la Edad Media, aunque cabe destacar que distintas culturas antiguas como los mayas ya practicaban juegos muy similares al fútbol. El evento deportivo más visto en la historia hasta el día de hoy fue la final del Mundial de Brasil 2014 entre Argentina y Alemania, superando los 3.9 billones de audiencia. El partido oficial con más goles en la historia ocurrió el 11 de abril del año 2001. En dicho partido, Australia venció 31 a 0 a la selección de Samoa Americana. Este dato es aterrador pero real, y es que llevar a cabo la Copa del Mundo, que se celebrará en Qatar 2022, cobrará más de 3.000 vidas, esto debido a las peligrosísimas condiciones de trabajo bajo las cuales se están construyendo los estadios. Por más impresionante que parezca, la ciudad de Lusail, donde se llevará a cabo el partido final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, todavía no existe, tan solo es una ciudad planeada en papel. Esto puede sonar muy cómico, pero una de cada 20 lesiones sufridas por jugadores se provoca mientras se festeja un gol. Todos amamos el fútbol, y es por esto que hasta el Vaticano cuenta con su propio equipo de fútbol. Existe polémica en torno a este tema, pero de manera oficial, se considera que el gol más rápido de la historia fue anotado por Buk Bakik, a tan solo dos segundos de haber iniciado el partido. La FIFA cuenta con más países asociados a ella que la mismísima Asociación de las Naciones Unidas. En 1969, El Salvador declaró la guerra a Honduras después de haber perdido un partido de fútbol, y es necesario recordar que sin importar qué tan grande sea tu pasión, este es solo un deporte, el cual debe admirarse como un espectáculo y nada más. Estos fueron algunos de los datos más curiosos que pude averiguar sobre el fútbol. Déjenme saber en los comentarios sobre qué otra empresa, persona, producto o cualquier otro tema, les gustaría ver en esta serie.